Diciembre para muchos es un mes de alegría, fiesta, luz y color. Sin embargo, hay quienes por el frío, la poca luz y la añoranza de algún ser querido tienden a deprimirse. Es una época en la que tendemos a asociar con la armonía, con la unidad, con la familia. Y si las personas no tienen a los seres queridos que normalmente los tenían antes, puede sentirte todavía peor. Puede provocar que las ideas suicidas, de no querer, no poder seguir adelante, de sentirse sumamente triste, vengan más en estas épocas del año. Otro factor que puede provocar depresión es la falta de una economía sólida que facilite el consumismo. El querer y no poder tener una cena lujosa con pavo, licor, un árbol grande lleno de regalos, viajes y hasta un automóvil nuevo. Es una época en la que desgraciadamente también se le está asociando mucho al consumismo. Entonces es no perder en este caso el sentido de la Navidad, que es el estar con tu familia, el estar en amor. Porque si tú ves la parte material de la Navidad y claro, si tu economía no está del todo bien y no puedes comprar lo que todo el bombardeo de comunicaciones te dicen que tienes que hacer para tener una Navidad feliz. Pues claro que si esos son tus valores vas a sentirte más frustrado. Contrario a lo que se espera, diciembre se convierte en un mes altamente estresante, donde aumenta la depresión, la irritabilidad, el rencor social y la delincuencia. Para aquellos que sufren trastornos emocionales durante esta época del año, siempre existe ayuda de especialistas. La línea de atención en crisis del DIF 075 incrementa en un 30% sus llamadas de auxilio en este tiempo. El servicio va a consistir en ofrecerle el apoyo emocional a la persona. Apoyo que a pesar de que ella lo platique con una amiga, con una comadre, a lo mejor con una pareja o con un familiar muy cercano, nunca va a ser el apoyo que pueda encontrar en un profesional de la salud como puede ser un psicólogo. Va a encontrar una alternativa que antes de hacer esa llamada no la tenía. La depresión en México afecta principalmente a la mujer, sobre todo a amas de casa, a los solteros, viudos o divorciados. Aumenta más las riñas familiares, aumenta mucho las discusiones en casa, sobre todo en la pareja, el estrés de que los hijos ya estén en casa, que hayan salido de la escuela. Muchas veces la mamá se ocupa más obviamente del trabajo y de estar ocupada en otras actividades que no sean los hijos y de repente el que ya todos estén en casa también, eso genera un ambiente estresante en la familia. Según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, se estima que en el país hay alrededor de 15 millones de personas que padecen algún problema de salud mental, principalmente la depresión, que se relaciona con las adicciones. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevino.